Ay, 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 como sufro Jamás pensé que tú me traicionabas Que a mis espaldas siempre te burlabas Yo te entregué todo mi cariño Todo mi amor y toda mi confianza Fiste muy falsa y muy traicionera Tú destrozaste mi pobre corazón Hoy te arrepientes, pero hoy es muy tarde Yo no te perdono, falsa mujer Falsa y traicionera Como todas las demás Mentirosa y embostera No te voy a perdonar Te lo dije muchas veces Que te comportaras bien Pero no me comprendiste Ahora sufre como yo Te lo dije cariño mío Que te comportaras bien Pero tú no me comprendiste Ahora sufre, ahora sufre Sufre como yo Jamás pensé que tú me traicionabas Que a mis espaldas siempre te burlabas Yo te entregué todo mi cariño Todo mi amor y toda mi confianza Fiste muy falsa y traicionera Tú destrozaste mi pobre corazón Tú destrozaste mi pobre corazón Hoy te arrepientes, pero hoy es muy tarde Yo no te perdono, mala mujer Falsa y traicionera Falsa y traicionera Pero no te voy a perdonar Pero no me comprendiste Ahora sufre como yo Ahora sufre como yo Ahora sufre como yo Suscríbete y activa las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos Síguenos en nuestras redes sociales Representaciones El Pixita Más cerca de tus artistas Más cerca de tus artistas